Mónica Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, cuéntanos cómo fue, por qué decidiste colaborar con Casa de Caridad, porque nuestra historia, tu historia, nos parece fantástica, chulísima. Bueno, llegué a Valencia como casi, estoy en mi segunda temporada y cuando llegué a Valencia, me encontré un poco perdida, porque fue mi primer año viviendo sola en un país extranjero y también tenía mucho tiempo libre por las tardes. Y soy una persona que le gusta aprovechar al máximo mi tiempo. Entonces, estaba buscando algo para hacer en las tardes y algo, alguna oportunidad voluntariado. Y pregunté a muchas personas para ayudarme a encontrar oportunidades, pero no encontré nada. Y después fui yo mismo por las calles y en Google, hice un search en Google para encontrar lugares para ser voluntariada. Y encontré Casa de Caridad que era muy cerca de mi casa. Y cuéntanos cómo es tu día a día, porque vas una vez por semana, ¿no? A Casa Caridad, tenemos entendido. Sí. Cuando estaba en Valencia, estaba yendo a Casa Caridad cada semana por dos horas. Y durante ese tiempo me encontré con muy, muy buenas sensaciones en la Casa de Caridad. Los usuarios me aceptaron inmediatamente y yo puedo decir ahora que esas personas allí son parte de mi familia. En Casa Caridad fue, fui por las noches por dos horas y ayudé con las duchas y después con la cena. Y ya, yo fui como una persona, una chica que estaba muy tímida y no quería hacer nada más, nada más de ayudar a las personas. Pero cuando fui, los usuarios todos me aceptaron y me dieron como una persona grande, porque yo jugaba, porque yo jugaba, porque ellas dieron cuenta que yo estaba en el primer equipo de Valencia y yo, que yo soy de los Estados Unidos y México, entonces me vieron como una persona grande. Pero a mí me gustó porque podía darles energía a sus vidas. Entonces me gustó esa parte porque haber la energía subida de ellos me gustó. ¿Qué te aporta a ti el poder ayudar, el poder colaborar? Decías que llegaste a nuestro país, llegaste a España, tenías la oportunidad de poder establecer este tipo de ayuda con personas que lo necesitan. ¿Y a ti qué te aporta, qué beneficios sacas tú de todo esto a nivel, sobre todo personal, que es lo más importante, Mónica? Para mí, fue una experiencia, es una experiencia muy buena porque también, como estaba contando, cuando llegué a Valencia me encontré un poco perdida. Entonces, estar con esa familia y esa casa de caridad me ayudó a sentir más parte de la cultura de Valencia y más parte de la comunidad. Y con eso me ayudó mucho porque esa fue la parte que no tenía cuando llegué a Valencia. No sentí parte de la comunidad. Y también me gusta ayudar personas y dar lo que yo tengo, lo que soy afortunadamente, tener a otras personas. Y por eso me gustó mucho. Como se suele decir, Mónica, a nivel personal te llenó mucho, te dio mucha vida. Sí, sí. Fue mi... La parte de la semana cuando fui a la casa de caridad fue una de mis mejores partes de la semana. Tenemos entendido, además, Mónica, que ya no solo aquí en Valencia, sino cuando estabas en Estados Unidos también colaborabas con causas benéficas que te gustaba ayudar dentro de tus posibilidades. Sí, cuando estaba en Estados Unidos y con mi universidad fui, hice muchas cosas voluntariadas también, como fui a escuelas para ayudar con temas escolares y también a otros lugares como casas de caridad. ¿Tú qué conoces a la casa de caridad, a la gente que trabaja allí? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Para mí, la casa de caridad es un lugar muy, 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 muy bueno. Como ayudan a las personas, a los usuarios mucho. En los Estados Unidos, no sé si tiene como un lugar donde pueden vivir gente de las calles, tienen cuartos, tienen calefacción, tienen comida y los voluntariados ayudan a todas las personas y también tienen actividades durante el día para educarles más y los niños van a la escuela y sus padres están allí buscando trabajo y todas las casas de caridad ayudan a ayudar a las personas allí para tener mejores oportunidades y para ayudarles a salir de casa de caridad y tener una vida fuera de casa de caridad también. Mónica, ¿de dónde te viene tu vocación, el compromiso solidario de familia? No sé, sí, creo que viene de mi familia y no sé, yo soy una persona que me gusta dar a otras personas y creo que viene de mi familia porque mis padres son, por ejemplo, son médicos y ser médico es dar ayuda a la gente. Entonces, toda mi vida estaba viendo que ellos estaban dando toda su energía a otras personas para ayudarles y para mí creo que por eso tengo esas ganas de ayudar a otras personas. Bueno, Mónica, ¿y cómo estás llevando este aislamiento? Nos contó vuestro míster que estáis entrenando de manera individual, por grupo, por videoconferencia, ¿cómo lo estáis llevando? Sí, todo está bien, gracias a Dios. Tenemos buenos entrenamientos por videollamada, por Zoom. Hicimos como cuatro entrenamientos juntos con el equipo lunes, martes, jueves y viernes y estamos juntas por como casi dos horas, una hora y media, dos horas y estamos haciendo todo. Estamos haciendo movilidad, cores, fuerza, cosas cardiovasculares y en un entrenamiento. Para mí es muy divertido porque estar con un equipo para mí es lo mejor. Podemos hacerlo solas, pero no es lo mismo que hacer juntas. Y yo sé que ahora no podemos estar juntas físicamente, pero para hacer una videollamada es muy buena. ¿Cómo es trabajar desde casa? ¿Cómo estás llevando todos esos entrenamientos? Porque sí que tienes dentro de tu hogar, por ejemplo, una bicicleta estática que ayuda también para rodar un poco, hacer otro tipo de ejercicios, tienes hueco. ¿Cómo lo llevas tú? Sí, pues, con los entrenamientos de Valencia tenemos, es muy, son muy sencillos para hacer. Tienes que llevar tu cuerpo y ya nada más. Y, pero, fuera de los entrenamientos, tengo un, estoy viviendo con mi hermana que juega con Sevilla y también estamos haciendo cosas en el techo como cirquitos y tabatas y un poco para, porque tenemos más espacio arriba, entonces podemos correr un poco y estamos, también estamos con el balón ahí. Y es muy buena porque también tengo mi hermana que se llama Sabrina, tengo ella para hacer todo juntas. Y eso ayuda mucho porque podemos divertirnos. Y también tengo un partner, una compañera para hacer fases y para competir y para intentar hacer algo nuevo y, sí, todo eso. Mónica Flores, que nos ha encantado tu historia de solidaridad y de compromiso que hemos conocido aquí en VFF Media. Muchas gracias.